Es la única persona que tiene esos escaños, que ha sido diputado tres veces. Muchos de ustedes lo conocen como directora de autoridad portuaria, porque de Villa Altagraja salían muchas guaguas para acá, para San Cristóbal. Entonces, si ustedes conocen y hablan de Nido Aldo Belge, yo sé que por algún lugar ustedes escucharán de él. Y hoy les abrió las puertas de su casa para que vengan a hacer su graduación. Este es un espacio idílico que él se lo habla a personas especiales. Y hoy ustedes son las personas especiales. ¡Sean bien! ¡Gracias! 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 en dónde? En el Metro Santo Domingo y en el Ministerio de Defensa. ¿Estamos claros? Entonces, por esa conexión es que nuestra enfermera, ahora, el que se graúa acá y coge esa carpeta y va y la mete debajo del colchón, donde el muchachito se orina y pasa la orina y mancha la carpeta y mancha el diploma también, etc. Va a vivir de un sueño y no será enfermera ni en su casa, ni en Mike Care, ni en el hospital, ni en la clínica. Hay que tener gallardía, hay que participar, no debemos ser apáticos y debemos estar en el camino correcto, en el tiempo correcto para que se puedan dar los procesos, para que se puedan lograr las metas. Entonces, por eso es que yo, de manera especial, le doy la bienvenida una vez más al sistema, o sea, van ahora a desafiar a Herrera, le deseamos todos los éxitos posibles. Yo sé que lo van a lograr. Hay muchas ya que están picando, así se dice, Betty, que están picando ya en algunos lugares privados. Y para el colmo, háganse amigo del doctor Moreta, el doctor Moreta, médico experimentado. ¿Cuántos años en la medicina, doctor? Bueno, tengo igual de 30 años. Más de 30 años. ¿Puedes mencionar algunos hospitales donde han trabajado? La más cercana, en San Cristóbal, en El Pina, y después ya en la ciudad. En la ciudad. Muy bien. Dame un aplauso al doctor Moreta. A que todo es incondicional. Sí. Bueno, entonces, miren, ajá, me estaban haciendo un truco. Tengo que traerle a mí por allá, doctor. Para allá, para presentarlo. O se lo dejo a usted. Yo creo que ellos son más tuyos que míos, así que a presentarlo tú. Pero a mí no hay lo que tú conoces. Barrientos, el licenciado Barrientos, candidato a diputado, tanto domingo o este. La licenciada Celeste, yo diría que el manager, es la cara de Barrientos. Aquí le tenemos a Nancy, que también está acompañada del equipo de Barrientos. Amilka, Milka, también del equipo de Barrientos. Barrientos vino al licenciado. Alberto. Alberto. Y aunque tú la de la hija, buena mozota, con hermana de Celeste. Amilka. Esta es la New Yorkina. Muy bien. Entonces, yo quiero... La palabra esperanzadora, la palabra esperanzadora de un próximo ministro de la República Dominicana, con la que todos ustedes tienen que conectarse y decirle, yo quiero entrar al sistema. El profesor Aníbal García Duerge. Miren, no todo lo que se deduce en estos eventos es verdad. Eso no es... Miren, yo quiero decirle, aquí se han realizado muchas actividades. Aquí hemos realizado muchas bodas, en muchos cumpleaños, muchas actividades políticas. Yo pienso que de presidente para abajo aquí han venido casi todos. Pero la verdad es que nunca se había celebrado una grabación. Esta es la primera grabación que se celebra en esta finca y yo creo que por eso hoy es bendecida. Amén. A ver, por ejemplo, a doctor Moreta, acá también significa un honor para nosotros. La presentación que hizo Alberto de Josefina, pues, es un ejemplo que debemos poner en cualquier actividad del país. Y entonces allá nos acompañan, Celeste, con sus dos bellas hermanas. Miren, bonito también, Celeste, pero... Y el compañero Kervin, que aspira a diputado, que debe ser diputado por los compromisos que tiene con la sociedad. ¿Aquí hay alguien de Santo Domingo este? Pero no importa, hay muchísimos. Gánate tu voto aquí, Kervin. Yo pienso que Alberto le dijo verdades muy grandes. El país, es cierto que la juventud quiere profesionalizarse y hace empeño cada día de no ser del montón. De no ser que esperan que las cosas le van a llegar como caída del cielo, que ciertamente son mandadas por Dios, pero usted tiene que estar preparado para recibir los mandatos divinos. Si usted no está preparado para ello, por mucho que quiera Dios protegerlo, es imposible que pueda hacerlo. Y hay que decir, por ejemplo, que a pesar del esfuerzo que hace la juventud, de formarse, prepararse como médico, como logado, como enfermero, como ingeniero, no hay una política de Estado que te asegure que el prepararte es suficiente para encontrar un espacio laboral que le permita a tu familia vivir mejor. Cuando una gente comienza a estudiar, dedica 10 años, 15 años, es con esa esperanza de no solamente a tu persona, sino también a su familia. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo se produce una fábrica de maestros, que normalmente no pasa a un concurso, porque el Estado tiene dos temas muy pendientes. Uno, es vincular las exigencias que hacen para los concursos a la formación que reciben los maestros. Pero no podemos nosotros preparar los maestros para que sea agrónomo y examinarlo de medicina, porque ese no es el tema. El tema es que si el Ministerio de Educación tiene un currículo que se corresponde con lo que debe ser el estudiante de hoy para el ciudadano de mañana, entonces nosotros preparamos a nuestros maestros con esa malla académica, de tal manera que cuando vaya a los concursos no les extrañe. Pero, peor aún, después que terminan, que se hacen profesional, y menciono el campo de los maestros, pero eso abarca generalmente a todos los profesionales, ocurre que por no pasar los concursos y no recibir, a partir de graduarse, ningún tipo de capacitación, entonces se convierte en alfabeto en Jesús. Los currículos vienen modernizando permanentemente, y eso es correcto, porque el avance de la tecnología dice que usted no puede permanecer con un currículo más allá de cinco años. De hecho, así está establecido en la Ley General de Educación. Sin embargo, si usted cambia ese currículo cada cuatro años, y los maestros, incluyendo los que están en el sistema, no reciben la capacitación adecuada, sencillamente usted no está haciendo absolutamente nada, porque el que va a enseñar es ignorante de lo que va a enseñar. Y eso trae como consecuencia que hoy nosotros tengamos, y es penoso decirlo, más dicen mil maestros titulados, graduados, que sacrificaron su vida, pero que la mayoría o transitan por esa calle de Dios sin trabajar, o son motoconchitas o no saben lo que van a hacer. Y eso, sencillamente, es falta de responsabilidad del Estado, que tiene que estar pendiente de la cantidad de profesionales que necesitan de una política de gobierno para que no crean frustraciones. Y yo les quiero decir que eso pasa justamente también en el campo de la enfermera. Hoy, 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 y son datos que dan incluso las grabaciones gremiales de la enfermera, hay más de 20.000 enfermeras, más de 20.000 enfermeras que no tienen que hacer, que no están trabajando, que son graduadas. Y entonces también es una pena. Y es que debe ser un compromiso de los gobiernos que cuando un estudiante se titula, un joven se titula, un profesional con esfuerzo hace eso, el gobierno tiene por lo menos que garantizarle un año. Un año que significa experiencia, porque resulta ver que cuando van a solicitar espacio, le preguntan, ¿experiencia laboral? Pero si el gobierno no tiene una política para que adquiera la experiencia laboral, entonces el sector privado tampoco lo acepta. Entonces la realidad es que si ciertamente eso debe cambiar, aún no ha cambiado. Aún lo que está es que exigimos algunos requisitos que si no están funcionando, ustedes no encuentran el espacio correspondiente. Lo que hay hoy es, y me apena mucho decirlo y me apena mucho que sea así, es que si usted no está vinculado al partido de gobierno, usted no tiene espacio laboral. Y hay gobiernos que son tan malos, que no es suficiente que usted haya trabajado para ganar, sino que prefieren, después que ganan, buscar lo que nunca es en política. Como este gobierno que ganó con una gente y gobierna con otra. Entonces yo pienso que los espacios están abiertos y no le estamos diciendo que se incluyan con nosotros, de ninguna manera, no le estamos diciendo eso, pero qué bueno que lo decidieran. Qué bueno que lo decidieran. Porque Alberto es una garantía de que en función de lo que ustedes puedan hacer, encuentren el espacio si nosotros ganamos las elecciones. Pero déjeme decirle, aunque ustedes no se vinculen, aunque no se, me gustaría que se vincularan, yo quiero decir o no quiero decir, pero el que usted no se vinculen, no quiere decir que un hombre del corazón generoso de Alberto, nosotros en el gobierno, no le queremos la oportunidad para que ustedes encuentren que valió la pena el sacrificio que ustedes hicieron desde ese profesional. Yo solamente les quiero decir que Dios los bendiga, que tengan todo el éxito del mundo, que van por el camino correcto y que estaremos en cualquier circunstancia a solo de ustedes. Dios los bendiga, ¿eh? Bueno, esto fue una palabra de el doctor Aníbal García Duerge.